Un resplandor de luz Llegó a mi vida Un resplandor de luz Llegó a mi vida Cuando encontré a Jesús Cuando encontré a Jesús Cuando encontré a Jesús En mi partida Cuando encontré a Jesús Cuando encontré a Jesús Cuando encontré a Jesús En mi partida Me dijo a dónde vas Vente conmigo Me dijo a dónde vas Vente conmigo Si quieres conocer Si quieres conocer Si quieres conocer Donde yo vivo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo Que nos llama a todos a la conversión Este siempre con ustedes Con tu espíritu Muy buenos días Los saludo a todos De manera muy cordial Y los quiero invitar Para que nos dispongamos A celebrar esta Eucaristía Con mucha fe Con devoción Colocando en el altar del Señor Nuestras intenciones Personales Y hoy de manera especial Damos gracias a Dios Por la vida De Ligía Álvarez de Raygoza En su cumpleaños Intención sus hijos También pedimos por la vida Y salud De Lilia Londoño En su cumpleaños Intención su familia Y pedimos por el eterno descanso De María Edilma Tavares Intención Alba Meria Gudelo Y familia Por el eterno descanso De Johnny de Jesús Rodríguez Toro En acción de gracias A familiares y amistades Que los acompañaron Durante la enfermedad Y su muerte Y pedimos también Por el eterno descanso De Jorge Londoño Y Edilia Seguro Quienes se fueron juntos Al cielo Intención su familia Para que saquemos frutos De esta celebración Pidamos al Señor Perdón de nuestros pecados Señor ten misericordia De nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén A continuación Quiria, quiria, quiria el exor Quiria, 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 quiria El exor Oremos Concédenos Dios Todopoderoso Que purificados por la penitencia cuaresmal Lleguemos a las fiestas de Pascua limpios de pecado Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis Israel amaba a José más que a todos los otros hijos Porque le había nacido en la vejez Y le hizo una túnica con mangas Al ver sus hermanos que su padre prefería a los demás Empezaron a odiarlo y le negaba el saludo Sus hermanos traumaron a Siquen con los rebaños de su padre Israel dijo a José Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquen Ven que te voy a mandar donde están ellos José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán Ellos lo vieron desde lejos Y antes de que se acercara maquinaron su muerte Se decían unos a otros Ahí viene el soñador Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe Luego diremos que una fiera lo ha devorado Veremos en qué paran sus sueños Oyó esto Rubén E intentando salvarlo de su mano Dijo No le quitemos la vida Y añadió No derramen sangre Échenlo en el aljibe Aquí en la estepa Pero no lo pongan en las manos Lo decía para librarlo de sus manos Y devolverlo a su padre Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos Lo sujetaron Le quitaron la túnica La túnica con mangas que llevaba puesta Lo cogieron y lo echaron en un pozo El pozo estaba vacío sin agua Luego se sentaron a comer Y al levantar la vista Vieron una caravana de ismaelitas Que transportaban en camellos Goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto Judá propuso a sus hermanos ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas Y no pongamos nuestras manos en él Que al fin es hermano nuestro y carne nuestra Los hermanos aceptaron Al pasar unos mercaderes medianitas Tiraron de su hermano Y sacando a José del Pozo Lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata Estos se llevaron a José a Egipto Palabra de Dios Recuerden las maravillas que hizo el Señor Llamó al hambre sobre aquella tierra Cortando el sustento de pan Por delante había enviado un hombre A José vendido como esclavo Recuerden las maravillas que hizo el Señor Le trabaron los pies con grillos Le metieron el cuello en la argolla Hasta que se cumplió su predicción Y la palabra del Señor lo acreditó Recuerden las maravillas que hizo el Señor El Rey lo mandó desatar El Señor de Pueblos le abrió la prisión Lo nombró administrador de su casa Señor de todas sus posesiones Recuerden las maravillas que hizo el Señor La voz del Señor resuena poderosa Majestosa es la voz del Señor La voz del Señor resuena poderosa Majestosa es la voz del Señor Majestosa es la voz del Señor El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús a los sumos sacerdotes Y a los ancianos del pueblo Escuchen otra parábola Había un propietario que plantó una viña La rodeó con una cerca Cabó en ella un lagar Construyó una torre La arrendó a unos labradores Y se marchó lejos Llegado el tiempo de los frutos Envió sus criados a los labradores Para percibir los frutos que le correspondían Pero los labradores Agarrando a los criados Apalearon a uno Mataron a otro Y a otro lo apedrearon Envió de nuevo otros criados Más que la primera vez E hicieron con ellos lo mismo Por último Les mandó a su hijo diciéndose Tendrán respeto de mi hijo Pero los labradores Al ver al hijo se dijeron Este es el heredero Vengan Lo matamos Y nos quedamos con su herencia Y agarrándolo Lo sacaron de la viña Y lo mataron Cuando vuelva el dueño de la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le contesta Hará morir de mala muerte A esos malvados Y arrendará la viña A otros labradores Que le entreguen los frutos A su tiempo Y Jesús les dice No han leído nunca En la escritura La piedra que desecharon Los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Por eso les digo Que se les quitará a ustedes El reino de Dios Y se dará a un pueblo Que produzca sus frutos Los sumos sacerdotes Y los fariseos Al oír sus parábolas Comprendieron que hablaba de ellos Y aunque intentaban Echarle mano Temieron a la gente Que lo tenían por profeta Palabra del Señor Hermanos Escuchamos hoy En el Evangelio de San Mateo Una parábola Que conocemos Con el nombre De los viñadores Homicidas Y podríamos decir Que más que una parábola Es una alegoría Porque cada personaje Cada situación Nos está reflejando Algo que tiene un significado Comienza Jesús Diciendo esta parábola Inspirado en el libro Del profeta Isaías En el capítulo quinto Que trata del cántico De la viña Y habla precisamente De que hay un propietario Que tiene una viña La adecua Para que Se pueda sembrar allí Y producir frutos Y por eso La rienda A unos viñadores Él se va al extranjero Y cuando ya va Haciendo el tiempo De recoger Lo producido Llama O envía Más bien A unos siervos Para reclamar Lo que le corresponde Ya escuchamos Lo que sucede Fíjense pues Que cada uno De esos personajes Y de esas situaciones Tiene un significado Que da cuenta De la historia De Israel El propietario De la viña Es Dios La viña Es el pueblo De Israel Los viñadores Homicidas Son los judíos Infieles Los siervos Son los profetas El hijo Es Cristo mismo Que muere A las afueras De Jerusalén A quienes se les va a rendar En el futuro La viña Son los judíos Creyentes Y los gentiles Y todo esto Da cuenta De la alianza Que Dios siempre Ha establecido Con el hombre Donde Como se decía En el antiguo testamento Ustedes serán Mi pueblo Yo seré su Dios Pero Que al pasar El tiempo Nos vamos dando cuenta Cómo nos alejamos De esa alianza Cómo rompemos Con el Señor A causa de nuestro pecado Se percibe Perfectamente En esta parábola La avaricia La envidia La codicia El pensar Que solamente Se tiene una viña Para uno Y no para todos Es algo similar Como ocurre Cuando estamos En el mundo Un mundo Que es la viña Del Señor Donde cabemos Todos Pero que desafortunadamente Por esta competencia Por este egoísmo Por la envidia misma Por la corrupción Vamos entonces Dividiéndonos Los unos a los otros Y vamos entonces Marcando diferencia Continúa Jesús En el Evangelio Diciendo La piedra Que desecharon Los arquitectos Es ahora La piedra angular Y esa piedra Es Cristo Es allí Donde se levanta La cruz Del Señor Que como también Lo leemos En la primera carta A los corintios En el capítulo primero Esa cruz Para muchos En el mundo Es una decepción Pero para los que Nos llamamos cristianos Y hemos hecho Una opción Por Jesucristo Es sabiduría Y plenitud Hoy los invito Para que A la luz De la palabra De Dios Y aprovechando Este tiempo De la cuaresma Donde nos estamos Preparando Para la celebración De la Pascua Acojamos este mensaje Y nos demos cuenta Que esa alianza Que el Señor Ha hecho con su pueblo La quiere reestablecer En la persona De Jesucristo Hagamos una opción Fundamental Por Él Escuchemos Su palabra Transformemos Nuestro corazón Y dispongámonos A celebrar Una verdadera Pascua Un atardecer De la vida Me examinará El amor Al atardecer De la vida Me examinarán El amor Si ofrecí mi pan Al hambriento Si al sediento Dí de beber Si mis manos Y en mi hogar Y en mi hogar La quise acoger Al atardecer Al atardecer De la vida Me examinarán Del amor Al atardecer De la vida Me examinarán Del amor Oremos Oremos para que este El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Darte gracias Señor Padre Santo Porque no dejas De llamarnos A una vida Plenamente feliz Tú Dios de bondad Y misericordia Ofreces siempre Tu perdón E invitas a los pecadores A recurrir confiadamente A tu clemencia Muchas veces Los hombres Hemos quebrantado Tu alianza Pero tú En vez de abandonarnos Has sellado de nuevo Con la familia humana Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Un pacto tan sólido Que ya nada Lo podrá romper Y ahora Mientras ofreces A tu pueblo Un tiempo de gracia Y reconciliación Lo alientas en Cristo Para que vuelva a ti Obedeciendo más plenamente Al Espíritu Santo Y se entregue Al servicio De todos los hombres Por eso Lleno de admiración Y agradecimiento Unimos nuestras voces A la de los coros celestiales Para cantar La grandeza De tu amor Y proclamar La alegría De nuestra salvación Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Lleno César El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna En el cielo O Dios Que desde el principio Del mundo Haces cuanto nos conviene Para que seamos santos Como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo Aquí reunido Y derrama la fuerza De tu espíritu De manera que estos dones Sean para nosotros Cuerpo y sangre De tu amado Hijo Jesucristo En quien nosotros Somos hijos tuyos Cuando nosotros Estábamos perdidos Y éramos incapaces De volver a ti Nos amaste hasta el extremo Tu hijo Que es el único justo Se entregó a sí mismo En nuestras manos Para ser clavado en la cruz Pero antes de que Sus brazos Extendidos entre el cielo Y la tierra Trazasen el signo Indeleble de tu alianza Quiso celebrar la Pascua Con sus discípulos Mientras cenaba con ellos Tomó pan Dando gracias De bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Igualmente Después de haber cenado Sabiendo que él iba a reconciliar Todas las cosas En sí mismo Por su sangre Derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno Del fruto de la vid De nuevo te dio gracias Y lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio De la fe Así pues Al hacer el memorial De Jesucristo Nuestra Pascua Y nuestra paz definitiva Y celebrar su muerte Y resurrección En la esperanza Del día feliz De su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima Que devuelve tu gracia A los hombres Mira con amor Padre de bondad A quienes llamas A unirse a ti Y concédeles Que participando Del único sacrificio De Cristo Formen por la fuerza Del Espíritu Santo Un solo cuerpo En el que no haya Ninguna división Cuárdanos a todos En comunión de fe Y amor Con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Ricardo Su obispo auxiliar Ayúdanos a preparar La venida de tu reino Hasta la hora En que nos presentemos Ante ti Santos entre los santos Del cielo Con Santa María La Virgen Su esposo San José Los apóstoles Y con nuestros hermanos Difuntos Que confiamos A tu misericordia Damos gracias Al Señor Por la vida De Ligia Álvarez De Raygoza Y Lilia Londoño En su cumpleaños Pedimos por el eterno Descanso De María Edilma Tavares Johnny de Jesús Rodríguez Toro Y Jorge Londoño Y Edilia Seguro Entonces En la creación nueva Liberada por fin De toda corrupción Te cantaremos La acción de gracias De Jesucristo Tungido Que vive eternamente Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos ahora Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todo lo mal Señor Concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Tense un saludo De paz Corteo de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corteo de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corteo de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, danos Danos la paz Danos, danos Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichos son los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que ingresen mi casa Una palabra Ya va a estar Afarás Que quita el pecado del mundo Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pájaro y la flor En la lluvia, en la tierra y en el silencio En mis sueños cada noche estaba sudo Desde entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre te daré mi corazón Como no creer en Dios Si me han dado los hijos y la vida Como no creer en Dios Si me han dado la mujer querida Como no creer en Dios Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle En la tierna caricia de una madre Como no creer en Dios Dios nos amó y nos envió a su Hijo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes y los acompañe siempre Pueden ir en paz Pueden ir en paz Pueden ir en paz María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Gracias por ver el video.